La península ibérica en la Edad Media, Al-Ándalus. Desde los inicios del siglo VIII, en el transcurso de 500 años, el Islam tuvo una presencia hegemónica en la península, alargada por una presencia menor de unos dos siglos y medio a través del Reino de Granada. El discurrir histórico de los pueblos hispánicos quedó marcado por una profunda huella islámica, intransigencia y afirmación religiosa, convivencia pacífica entre culturas, otras veces, importante desarrollo de la ciencia hispano-musulmana, la península como puente entre la Europa cristiana y el mundo musulmán-africano. En este tema vamos a tratar de ver un poco la conquista, el periodo de esplendor, la dorada, del Emirato y el Califato, para luego centrarnos en la crisis del siglo XI, ir con los reinos de taifas e imperios norteafricanos, y finalmente echar un vistazo a la organización del poder y quizás un poco de arte hacia el final. Vamos a empezar hablando un poco de la conquista. Cuando el islam irrumpe en la península, solo han pasado 89 años de la égida, en el 622. Ello nos habla de un éxito religioso sin precedentes y un éxito militar igualmente importante. Ambos éxitos se basaron en la sencillez y en la adaptabilidad de la nueva religión a la vida cotidiana y en sus inicios en el respeto hacia las comunidades judía y cristiana, tanto a las personas como a sus bienes. Pero también se basaba en saber aprovechar las tensiones internas de los países conquistados. En el caso del reino visigótico, la crisis interna y la decadencia del reino llevaron al desembarco en el 711 de Tarik con 11.000 bereberes, conversos al islam y la derrota del último rey visigot, que fue Rodrigo en la batalla del Guadalete. Entre el 711 y el 715 se produce el sometimiento y la conquista de la península. Este proceso fue breve, pues no pretenden ocupar todo el territorio, sino controlar los puntos clave. Eran poco numerosas las tropas musulmanas y fueron formadas por árabes y sobre todo por bereberes islamizados. Además llegan a acuerdos con la población local. Muchos hispanogodos se convirtieron al islam por las ventajas fiscales que por ello obtenían los muladíes. Algunos huyeron a las montañas del norte de la península que no fueron controladas del todo por los musulmanes. Muchas ciudades se rendían sin lucha, se respetaban sus autoridades, sus prácticas religiosas y la mayor parte de sus propiedades a cambio de impuestos a los judíos y mozárabes. Desde el 725 los musulmanes continuaron su expansión por el reino de los francos, pero su derrota en Poitiers en el 732 limitó esa expansión además de llevar a la expulsión de los musulmanes del reino. Entre 711 y 756 el territorio de Al-Ándalus fue un baleato gobernado por un balí, un gobernador dependiente del califa de Damasco, aunque muchas veces era elegido desde Cairuán. El territorio se dividió en coras, la capital se estableció en Córdoba y los musulmanes mostraron un desigual interés por el territorio de la península, ya que apenas controlaron y ocuparon la meseta septentrional y el norte montañoso. La época dorada de Al-Ándalus, el Emirato y el Califato La constitución del Emirato En 756 un omeya huido de la matanza decretada por los abasidas en Damasco, Abderramán I, se proclamó emir, creando el Emirato Independiente, rompiendo políticamente con los abasidas, aunque sigue reconociendo la autoridad de estos. Este periodo se caracterizó por las luchas entre árabes y bereberes, las revueltas de muladíes y mozárabes, y las tensiones con los cristianos en las marcas fronterizas de Zaragoza, Toledo y Mérida. Para la organización del Estado se copió el califato abásida de Bagdad. El emir tenía poder absoluto y en la corte, la administración del Estado estaba encabezada por los visires, los ministros, y el hachib, o primer ministro. Con Abderramán II, entre el 822 y el 852, es la época de mayor esplendor del Emirato. Se crearon nuevas ciudades como Tudela o Murcia, se construyó una armada que repelió los ataques vikingos, se intensificó la actividad comercial en el Al-Ándalus, y se consolidaron las relaciones artísticas e intelectuales con otros espacios islámicos, ya que hubo una mayor difusión de la literatura en árabe. Por otro lado, la crisis del Emirato, a la muerte de Abderramán II en el 852, coincidió con una crisis económica y una mayor actividad de los reinos cristianos del norte, que dio lugar a una crisis política que duró 60 años. Muchos árabes no aceptaban que el emir, que hasta entonces era una especie de jefe de jeques, se hubiese convertido en un déspota oriental. Los mozárabes de las principales ciudades se vieron influidos por la cultura del islam oriental. Esto llevó a algunos de sus jefes a buscar el martirio para remover sus conciencias, insultaban a Mahoma y al islam. Además de la ejecución de algunos mozárabes, otros muchos huyeron al norte. Y por último, otra de las razones por las que tuvieron esta crisis, es que los muradíes seguían disconformes con la excesiva hegemonía de árabes y bereberes. Entonces, ¿qué sucedió? Que sucedió el califato de Córdoba. En el 929, Abderramán III se proclama califa y rompe del todo con Bagdad. Esto suponía la independencia política y religiosa de Al-Ándalus. Para conseguirlo, todo dependía de la riqueza del Estado y la fuerza del ejército. La riqueza se asentó sobre tres pilares fundamentales. Por un lado, teníamos los tributos de los súbditos, las parias que cobraban a los reinos cristianos, y el control de las caravanas de oro del norte de África. El ejército se basó en mercenarios bereberes y eslavos, fieles a quienes les pagaba. Es el periodo más brillante de la historia del islam hispano. Abderramán III puso paz en Al-Ándalus, mantuvo a raya a los cristianos y contuvo a los fatimies en el norte de África. A su muerte le sucede su hijo, Al-Qaam II, entre el 961 y el 976, época en que predomina la paz con los cristianos. A su muerte, el poder pasó a manos de Al-Manzor, un hachib que suplantó al califa Ixam II. Al-Manzor lanzó numerosas campañas militares contra los cristianos y a su muerte, en 1002, el califato entra en crisis con los reinos de taifas o banderías. Así que ya hemos llegado a la crisis del siglo XI, los reinos de taifas e imperios norteafricanos. Entre el 1002 y 1031, la unidad de Al-Ándalus quedó rota en unos 20 reinos de taifas, los más poderosos Zaragoza, Toledo o Sevilla, gobernados por árabes y muladíes, otros en manos de eslavos y algunos por bereberes. Los reyes cristianos aprovechaban la debilidad de las taifas para exigir fuertes tributos, las parias a cambio de protección para no ser atacados. Estos pagos dieron lugar a nuevos impuestos en Al-Ándalus y a un activo comercio. Tras esta división en taifas, en 1085 cae Toledo en manos de Alfonso VI de Castilla y León. El resto de las taifas se ven amenazadas y buscan la ayuda de los almoráviles. Estos eran un movimiento de renovación religiosa del Islam impuesto entre las tribus bereberes del Atlas Marroquí y que crean un poder político con capital en Marrakech. La llamada de los musulmanes españoles es la excusa para desembarcar en la península y eliminar los reinos de taifas. El imperio almorávide duró pocos años debido a la corrupción, el aumento de impuestos, el avance cristiano y porque el Magreb fue conquistado por nuevas tribus bereberes, los almohades. No hay que olvidar que en 1118 también es reconquistada la ciudad de Zaragoza. Y esto da todo pie a los almohades. Tardaron en controlar a Andalus, por lo que se vuelve a hablar de segundas taifas. Hasta 1195 mantienen la unidad andalusí, derrotan a los cristianos en Alarcos, en Ciudad Real, en 1195. Después de la derrota de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, el imperio almohade se desmoronó por una crisis interna debido al descontento popular, el aumento de la presión fiscal y la falta absoluta de soldados que tenían en ese momento. Y también por la mayor ofensiva de los reinos cristianos que en 50 años redujeron el territorio islámico de la península a menos de su sexta parte. Fernando I de Castilla conquista el Valle del Guadalquivir y Jaime I el Conquistador se hace con Valencia y Baleares, ya que se van forjando la España de Aragón y la España de Castilla, que no se unirá hasta los Reyes Católicos. Pero bueno, eso lo vamos a ver mucho más tarde. Ahora vamos a proceder a hablar un poco del reino nazarí, en la última etapa de esta crisis o estas taifas que vivió el reino de Al-Ándalus. Entre 1248 y 1492, a la ofensiva cristiana del siglo XIII solo sobrevive Muhammad I, los nazaríes que controlan Málaga, Granada y Almería. Fernando III le admite como vasallo y acepta su soberanía en el reino de Granada. Esto le permite cobrar tributos y enviar a ese reino de población musulmana de las zonas conquistadas. Sobrevive tantos años debido a tres factores fundamentales. El primero es su habilidad para la diplomacia. El segundo es la difícil topografía de esta zona de España. Y el tercero es que los problemas internos de los territorios cristianos daban lugar a que estaba mejor tenerlos concentrados en esta zona del mapa. El periodo de máximo esplendor se produce entre el 1333 y el 1394. Después sobreviene una crisis política que acaba en 1492 con la conquista de los reyes católicos. Ahora vamos a hablar un poco de la organización del poder y de la organización económica. Vamos a empezar hablando de la del poder. Para su administración, el territorio de Al-Ándalus se dividió en coras, provincias, al frente de la cual había un balí o gobernador y un caíd o jefe militar. Toda la estructura político-religiosa estaba centralizada en el palacio del emir o del califa donde gobernaba con autoridad absoluta a través de personal asalariado y de esclavos. La administración pública era llevada por los diván, los servicios agrupados en una cancillería y en un servicio general de hacienda. Al frente de cada diván había un visir, un ministro. Al frente de todo el aparato estatal, durante algunas épocas del emirato independiente y siempre durante el califato, estaba el hachib, que era el primer ministro, ayudado de los visires. Esta delegación de poderes, que en realidad eran exclusivos del califa, servían para subrayar más todavía su carácter de representante del profeta y el emir de los creyentes. El ejército, que en tiempos de expansión del islam era sobre todo un ejército de creyentes que luchaban por imponer su fe, pronto comenzó a dar cabida a cuerpos de soldados mantenidos y equipados gracias a lotes de tierras concedidos en usufructo y ambas modalidades fueron siendo sustituidas por la creación de guardias de esclavos y cuerpos de mercenarios, sobre todo bereberes. Los ingresos del Estado, al margen de las ganancias obtenidas de la explotación de sus talleres y obradores, de sus tierras, de la participación de los botines de guerra, de las aduanas y un largo etcétera, provenían fundamentalmente de los impuestos. Los musulmanes tenían que pagar un solo impuesto como limosna legal, llamada Zakat, mientras que los mozárabes tenían que pagar tanto un impuesto personal, llamado el jizga, como un impuesto sobre los bienes inmuebles. Con el tiempo, este último impuesto se aplicó también a los muladíes. Vamos a hablar un poco ahora de la organización económica y social. La sociedad, la mayor parte de los habitantes de Al-Ándalus eran hombres libres, propietarios de tierras, talleres y comercios. La estratificación social estaba basada en la diversidad étnica. Había árabes, bereberes, muladíes, mozárabes y esclavos. Los árabes eran una minoría que ocupó las mejores tierras, como no podía ser de otra manera, monopolizó el gran comercio y ocupaban los principales cargos. Claro, habían conquistado la península, dijeron lo mejor, nos lo llevamos nosotros. Los segundos fueron los bereberes, que fue el grupo conquistador más numeroso y ocuparon tierras y cargos de menor entidad que los árabes, ya que estos les trataban como ciudadanos de peor clase que un árabe. Por otro lado, tenemos a los muladíes, que fueron muy numerosos para evitar la jizga, el impuesto personal. Protagonizaron revueltas por los aumentos de impuestos a que fueron sometidos y por su discriminación frente a los árabes. Por otro lado, teníamos a los mozárabes y a los judíos, que algunos alcanzaron un alto grado de riqueza y posición hasta el siglo IX. Muchos acabaron con el tiempo emigrando a territorio cristiano por las dificultades que se les ponía en esta tierra. Los esclavos, por último, eran el último eslabón de la sociedad. Trabajaban en condiciones muy duras, sobre todo en el campo. Podían adquirir la libertad en determinadas circunstancias. Y conviene reseñar que la mayoría de esclavos provenía de la zona eslávica de Europa, que corresponde con el este. Cabe reseñar también que ha habido muchas teorías que decían que los árabes tenían como esclavos a españoles, o, bueno, ibéricos, vamos a llamarles. España todavía no existía. Pero esto no ha sido demostrado o no ha podido aplicarse en ninguna fuente histórica. Si vosotros la conocéis, por favor, ponedla en los comentarios. La estructura económica frente al ruralismo del norte cristiano, con una agricultura poco productiva y de autoconsumo, la verdad es que no se nos daba demasiado bien el cultivo, llegaron los moros con un alto grado de urbanización y una agricultura orientada, en buena medida, al mercado. Vamos a hablar un poco de las cuatro pilares de la economía en Al-Ándalus, que eran la agricultura, la artesanía, el comercio y, por otro lado, también vamos a hablar un poco de la moneda. En la agricultura, los musulmanes introducen cambios en las explotaciones. Aparecería el contrato de arrendamiento en el que el campesino paga al propietario de la tierra con un porcentaje de la cosecha. Amplían los regadíos con la construcción de acequias, norias... De esta manera, aumenta la producción y la población. Diversifican los cultivos y empezamos a tener vid, olivo y cereales, siguen siendo básicos, pero además empezamos a tener arroz, frutales, hortalizas, caña de azúcar, armorera, algodón. Y también hubo una vinculación de la agricultura a las ciudades, mercado para los excedentes de los campesinos. Y una gran importancia de la ganadería, sobre todo ovina, ya que la porcina no estaría permitida por los árabes en esta época. Pero también es muy interesante ver cómo los árabes reconvirtieron los métodos anticuados de agricultura que se venían utilizando en la cívula ibérica antes de su llegada. Por otro lado, tenemos la artesanía. En Al-Ándalus, la ciudad era el centro político y económico y en ella tenían gran importancia la artesanía. Por un lado estaba la textil, con la lana, la seda, el lino o el cáñamo. La artesanía del cuero, orfebrería, vidrio, cerámica, papel y armas. Y en los puertos de industria naval se pudo llegar a hacer muy grande esta industria de la artesanía. Y en el interior la artesanía estaba relacionada más con la agricultura. Por último, el comercio. Tenía un papel destacado en la economía de Al-Ándalus. Vamos a ver por qué. Por un lado, teníamos el comercio a larga distancia. Entre los siglos VIII y IX, los musulmanes tuvieron el monopolio del comercio mediterráneo. Importaban productos manufacturados y de lujo y los exportaban al norte de Europa. De Al-Ándalus venden al exterior lana, vidrio, aceite y vino. Y estos son algunos de los ejemplos que podemos poner. Por otro lado, tenemos el comercio local y comarcal. El comercio se localiza en los zocos o mercados permanentes de las ciudades, próximos siempre a la mezquita. Como medios de comunicación interiores, se siguen utilizando las vías romanas. Y hemos dicho también que vamos a mencionar un poco sobre la moneda, ya que el sistema monetario se basa en el dinar de oro y el dirham de plata, que se cambiaban con una relación de 10 a 1. También había otras monedas de cobre. Estas monedas se utilizaban también en los reinos cristianos del norte, ya que carecían de sistema monetario propio. Así que, al margen de la intolerancia religiosa que pudiera traer los árabes a la península ibérica, se puede decir que sí que vivió un periodo de esplendor. Y al margen de toda la represión que pudieran sufrir los reinos cristianos, trajeron muchas cosas que ellos estaban muchísimo más desarrollados que nosotros, para qué decirlo. De manera que siempre podemos ver las cosas desde dos prismas distintos. Desde el prisma de la negatividad o desde el prisma de las buenas cosas que pudieron traer a nuestra península. En mi opinión, nos deberíamos centrar más en la segunda, ya que nosotros también hemos causado daños en otras partes del mundo, nos han conquistado, hemos sido conquistados, pero vamos a quedarnos con la parte buena de todo esto. Bueno, y vamos a concluir hablando un poco del legado cultural y de la mezquita y el palacio en el arte hispano-musulmán. Al-Andalus se convirtió en un centro intelectual y artístico. Se inspiraron en modelos árabes de oriente con influencias de la cultura persa y grecorromana, alcanzando gran desarrollo en los siglos X y XI y una gran originalidad y libertad intelectual en los periodos de taifas entre el XI y el XIII. La cultura andalusí ejerció una gran influencia en los reinos cristianos y en la Europa occidental cristiana, principalmente en Historia ibn Haldum, Geografía al-Idrisi, Ciencias al-Mairti, Literatura y Filosofía. La filosofía alcanzó gran desarrollo siguiendo dos corrientes, la aristotélica y la platónica. Destacan Aben Pace, que introdujo la filosofía de Aristóteles, Maimonides y Averroes, que era comentarista de Aristóteles y un poco un adaptador al islam de la filosofía aristoteliana. Las letras reflejan la variedad de las lenguas. Se cultivó el collar o tratado y la poesía como la moasaja, escrito en árabe o en hebreo culto, y el cejel, transmitido por tradición oral, como nuestro propio mestre de juglaría. En el campo científico y técnico difundieron principios de trigonometría y álgebra y el uso del cero. Logros en astronomía y difusión haré artículos de oriente como el papel y la pólvora. Hablemos por último de la mezquita y el palacio en el arte hispano-musulmán. El arte hispano-musulmán se inscribe dentro de las características del arte islámico, religiosidad, poca importancia de las artes figurativas y especial relevancia de la arquitectura. La arquitectura servía de reflejo del poderío y fastuosidad de los gobernantes. Se trata de un arte eminentemente religioso y palatino cuyas principales manifestaciones son la mezquita y el palacio. La mezquita es el principal edificio religioso musulmán. Lo más sobresaliente fue la mezquita de Córdoba, preciosa, levantada sobre la catedral visígoda, inspirada en la tradición árabe y romana. Comenzada en el siglo VIII con Abdel al-Rahman y concluida en el siglo X, realizaron reformas con al-Ham y al-Manzor. La arquitectura civil se halla representada por palacios y alcazabas. Entre los primeros destacan los restos del palacio de Medina Talzara. Ciudad palatina, mandada a edificar por Abdel al-Rahman III y más tardía es la aljafería de Zaragoza, palacio fortificado de la época taifa. En esta época se sitúan las alcazabas de Málaga y Almería y en el siglo XI comenzó la construcción del Palacio de la Alhambra, en Granada, sin duda uno de los monumentos arquitectónicos más impresionantes de nuestra preciosa península. Cabe reseñar, quizás os estéis preguntando, ¿por qué no había pinturas? ¿por qué no había esculturas? Por la religión islámica estaba prohibido representar a humanos o animales en el arte en esta época. Luego, con el paso del tiempo, algunos países lo han ido cambiando. De manera que no hemos podido tampoco encontrar muchísimo arte en tema de representaciones humanas por este imperio, en esta parte de nuestra historia. Pero sin embargo, podemos decir que la arquitectura realmente compensa esa falta de escultura y pintura por parte del imperio árabe en la península ibérica. Y con esto concluimos este tema.